Hubo unas circunstancias donde tuvimos que ser bancarrota y nos dimos cuenta que fuimos mal aconsejados. Porque cuando tú usas tu crédito arriba del 25%, tu crédito se viene abajo. Tu crédito es el que te abre o te cierra puertas. Como mucha gente no quiere pagar a un realtor, y yo les digo, ustedes no irían a corte sin abogado. Le digo, ¿quién va a abogar por usted su realtor? Si una compañía de reparación de crédito te está garantizando tiempo y resultados, ojo, cuidado. Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal donde les compartimos mucha información valiosa para que ustedes crezcan su patrimonio de bienes raíces. Y bueno, como siempre aquí en este podcast tenemos muchos invitados especiales para que ustedes tengan toda la información que necesitan. Y el día de hoy tengo una invitada muy muy especial. Ella tiene en esta industria más de 20 años. Y bueno, nos va a dar muchos tips pasados en su experiencia acerca de la reparación de crédito. Que muchos de ustedes tienen preguntas. Entonces vamos a tratar de cubrir lo que más podamos aquí. Muchas gracias Claudia por estar aquí con nosotros. Valoramos mucho tu tiempo. Y bueno, nos da mucho mucho gusto que estés aquí acompañándonos. Y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Como decías tú, tenemos más de 20 años en la industria. Mi experiencia más bien empezó como maestra. Hice mi maestría en St. Thomas aquí. Pero cosas pasan en la vida. Entonces tuvimos que después de tener buen trabajo y todo. Y mi esposo también una persona con varias licencias y todo. Hubo unas circunstancias donde tuvimos que hacer bancarrota. Y mucha gente no sabe y no conoce por cómo. Y nosotros fuimos mal aconsejados. Y después de la bancarrota nosotros empezamos a ver las leyes federales y estatales que protegen al consumidor. Y nos dimos cuenta que fuimos mal aconsejados. Y empezamos a conocer. Entonces desde ahí empezamos nosotros con la tarea de educar al cliente y a las personas. De cómo manejar su crédito. De cómo que no es necesaria una bancarrota para salir de problemas económicos. Entonces de ahí es que empezamos. Entonces cuando vienen los clientes y me dicen. Es que usted no conoce mi situación. No ha pasado por eso. Sí hemos pasado por eso. Y por ahí nació la compañía Américas Best Credit and Death Consultants. Wow, wow, súper. Sí, a veces como que uno dice todas esas cosas que le pasan a uno que a veces parecen complicadas en la vida. A veces traen oportunidades o nuevos retos. Entonces pues también saber que tú, como tú dices, desde tu experiencia. Tú estás asesorando y porque te sucedió y quieres ayudar a otras personas. Eso es muy, muy valioso. Yo siempre digo que las malas experiencias más bien te están enseñando algo. Y siempre hay que sacar lo mejor. Sacar provecho. Y de aquí te digo salió la compañía. Y ahorita tenemos ya bastantes años ayudando a miles de familias, parte también, educándolas para que rompan esos ciclos. Porque es un ciclo. Entonces tienes que enseñarlos para que sus hijos no cometan los mismos errores que tú como padre cometiste. Correcto. Y ya, ¿cuántos años es que llevan ya con la compañía ustedes? 23 años. 23. 23 años aquí de experiencia. Entonces pues, bueno, es súper, súper valioso para nosotros acá, de verdad, tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos, bueno, un poquito, digamos que la idea es hablar un poquito, digamos, de esos mitos y verdades de crédito. Y como tú dices, lo importante es la educación porque muchas personas se quedan en, de pronto no tienen la educación para salir. Y todos podemos, o sea, todas las personas tenemos situaciones, muchas personas se les ha dañado su crédito por circunstancias fuera de su control. Y a veces se queda uno en que no, no voy a poder o no voy a salir de esta. Y yo creo que de pronto en tu experiencia nos puedes contar siempre. Yo creo que hay una solución desde que tú tengas la educación y tengas la persona que te pueda asesorar de la mejor manera. Y fíjate que muchas de las personas, ahorita que lo mencionas tú, tienen mal crédito por, por falta del conocimiento. Porque cuando una persona tiene el conocimiento, tiene la educación, evita hacer esos errores. ¿Ok? Como mucha gente te puede decir, ah, ¿qué es, qué es una de las cosas que, que afecta mucho al crédito? El pagar tarde. Y mucha gente, ah, se me pasó, se me olvidó. Pero no se dan cuenta realmente cómo les está afectando en su historial crediticio que cuando ellos van a comprar casa, la mayoría de los, de los prestamistas hipotecarios les piden un año sin pagos tardes. Muchos de ellos hasta dos años. Entonces es bien importante que hagan sus pagos a tiempo. ¿Ok? Antes del día de vencimiento. Siempre les digo, aprovechen si lo van a mandar por correo siete días antes. ¿Por qué? Porque si pasa, si cualquier percance que tuvo, cualquier problema, tienes tiempo de solucionarlo para que no vaya a ser tarde. Correcto. ¿Ok? Entonces, este, siempre mándenlo antes. Mucha gente a la última hora está ahí, este, haciendo los pagos y, y después se les olvida otra cosa que es bien importante. Hay teléfonos que le dicen smartphones, teléfonos inteligentes. Programen ahí sus pagos. Anoten. Una cosa que es bien importante, anoten sus deudas. ¿Cuántas tarjetas de crédito tienen? También anoten el número de su tarjeta, o sea, hagan una hojita, anoten el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, cuánto tienen que pagar y siempre traten de manejar ese crédito que nos pasen más del veinticinco por ciento del límite de crédito. Porque cuando tú usas tu crédito arriba del veinticinco por ciento, tu crédito se viene abajo. Yo había escuchado que era el treinta, entonces idealmente veinticinco. Yo siempre les digo el veinticinco. Mejor, porque si no, tú llegas al treinta y dos, treinta y tres. Sí, siempre nosotros como buenos latinos, ¿qué es lo que hacemos? Le empujamos, a ver hasta dónde da más, ok. Ah, me dijeron treinta, un poquito más, ahí le doy. Entonces ya cuando le dices tu veinticinco, sí, o sea, ya saben ellos y ya mentalmente están realmente diciendo, ok, me dijeron tanto. Entonces siempre les decimos al cliente, porque tú sabes, siempre tratan de un poquito más, siempre el latino tratamos de empujar un poquito, dicen uno y ahí vas al tres, o sea, al veinticinco por ciento y así se portan bien. Y eso les va a ayudar muchísimo a que su crédito aumente. Sí, porque acuérdense que cuando están aplicando para un crédito, para un préstamo hipotecario, no tiene que ver, o sea, el crédito es importante, pero el crédito no más va a dictar, a dictaminar cuánto es el interés que va a pagar. Correcto, sí. Ok, vienen las fechas de los impuestos, que van a estar declarando impuestos. Ojo, porque muchos de ustedes no quieren pagar impuestos porque no les gusta pagar impuestos, pero si van a comprar casa, si van a comprar casa, necesitan declarar, hacer sus declaraciones correctamente para que puedan calificar para una casa. que ahorita tú sabes en cuánto están las casas, más o menos de doscientos, cincuenta, trescientos, que, entonces, si ustedes están declarando la mitad de lo que hacen, o, por favor, declaren correctamente porque es bien importante si quieren calificar para su casa. Correcto, no, pues sí, todos esos tips están excelentes. Ya saben, veinticinco y stretch a little bit, un poquito, un poquito más de, pero no mucho porque si no se van a pasar. Ya me estás pidiendo el consejo del veinticinco, no se pase de ahí. No se pasen de ahí. Y bueno, algo también, una pregunta que tenemos es mito, ¿verdad? Porque mucha gente lo que le preocupa cuando quiere especialmente aplicar a su casa es, no quiero porque me van a correr el crédito y entonces no quiero que me corran el crédito. Y bueno, y siempre yo les he dicho, y algunos prestamistas tienen algo que se llama el soft pool, que realmente no les corren el crédito. Pero en el caso de cuando les corren el crédito, tú nos puedes decir, ok, si se los corren y baja puntaje, cuánto puede bajar y cuánto tiempo, porque sé que ellos tienen un tiempo para poder aplicar con otros prestamistas y de pronto ver diferentes estimados. ¿Cuál es el mejor producto para ellos? Sí. Exactamente. Bueno, es un mal necesario. El revisar desde el crédito es como cuando alguien se fractura la mano y dónde te voy a poner el yeso. Necesito la radiografía para ver dónde va a estar el yeso. ¿Me explico? No nada más hay. No me saques la radiografía porque voy a pagar mucho. Perdónenme, necesito la radiografía. Correcto. Entonces, es un mal necesario. Entonces, sí hay dos tipos, que es la consulta suave y la consulta dura. Sí. El hard inquiry, que le decimos en inglés. Y ahí es cuando, sí, cuando cada vez que ustedes aplican para un préstamo, para una tarjeta, para, o sea, siempre que van a recibir dinero, ya sea un préstamo de carro, un préstamo de casa, tarjetas, es un hard inquiry, una consulta dura, que sí va a afectar en su crédito. Dependiendo de lo que sea, pueden ser de cinco hasta más puntos, dependiendo. Pero hay muchos prestamistas hipotecarios que primero ven la foto, o sea, lo que les dices tú, una consulta suave para ver dónde están y si ven las probabilidades de que van a calificar, ya les hacen la consulta dura, que es la que necesitan, porque necesitan ver si ustedes son gente que es de alto o no riesgo. Correcto. Porque si ustedes van a prestar dinero, necesitan ver si van a recibir el dinero de regreso, si ustedes tienen la capacidad de pagar. Entonces, y pónganse su lugar ustedes, o sea, ustedes le prestarían dinero a alguien que ustedes saben que no les van a pagar, o sea, hey, si ya tienen el registro de que al primo, al sobrino, al compadre les pidieron prestado y se desaparecieron, van a decir ustedes, no les presto. Entonces, aquí el reporte de crédito es su boleta de calificación, que es lo que guía al prestamista hipotecario de decir, ah, si es de alto riesgo o no es de alto riesgo, vamos a prestarle, vamos a prestarle. Entonces, es importante que cuiden ese crédito. Y hay dos tipos de crédito, ¿ok? Que es a plazos y que es rotativo. El rotativo es las tarjetas de crédito. El de a plazos es el carro, la casa. El de a plazos quiere decir que te dan la cantidad de dinero y por los meses que los vas a pagar. Al terminar ese préstamo, se cierra esa línea de crédito. Y es importante que las personas tengan de los dos tipos de crédito, que es el rotativo y el de a plazos, que en inglés es en installments, ¿ok? En revolving. Ok, entonces es súper importante que tengan tarjeta de crédito, su tarjeta y ya sea que tengan un carro o alguna deuda que se pague a plazos, como que tengan que pagar una cuota fija. Un préstamo. La única tienda que yo sé que da plazos también es Cons. Y no los estoy promocionando, que Cons... No me están pagando. No me están pagando para hacer aquí anuncio, pero son una de las compañías que a veces cuando yo, mis clientes necesito. Si necesitan algo así, les digo, vamos a mandarlos por ahí, compren algo pequeño, que no sea algo grande, una deuda grande, para que ustedes poco a poquito vayan construyendo crédito. Para aquellos que no tienen absolutamente nada de crédito... Eso es súper importante, te iba a preguntar. Es bien importante que empiezan a abrir tarjetas garantizadas, lo que le llaman Secure Credit Card, ¿ok? Que es que ustedes van a poner un dinero, que es el que respalda ese préstamo, esa tarjeta, por si no pagan, ellos ya tienen su dinero. Entonces van a depositar 200, 300, 400, no sé de cuánto les van a dar el límite, pero ahí les va a decir el banco cuánto tienen que depositar. Nosotros ofrecemos una Secure Credit Card por medio de un banco, no es directamente con nosotros, pero tenemos una relación que ya se ha establecido con este banco, en la cual les ayudamos a establecer con Secure Credit Card. Si no tienen nada y pueden abrir dos, es mucho mejor. Ok. Ok, y eso les va a ayudar a establecer crédito. Ok, bueno, eso es súper importante. Y bueno, ¿tienes un banco o bancos que tú recomiendes o que puedan? Porque todos lo hacen o es mejor que pregunten simplemente que Secure Credit Card? Sí, porque muchas veces son de ellos y no me gustaría dar así de nombres ahorita. O sea, nos pueden llamar en privado y por supuesto que les podemos decir, les damos una lista de bancos que tenemos, que son buenos y que trabajan y que luego convierten el Secure Credit Card a una tarjeta regular, que ya les regresas un dinero y ya la empiezan a manejar como una tarjeta regular. Otra cosa que yo recomiendo mucho es también que cuando van a abrir tarjetas de crédito, traten de abrir donde pueden usar esa tarjeta de crédito en todas partes. Para la gasolina, para el mercado, para salir al restaurante, para hacer sus compras. Porque muchas veces se llenan de tarjetas de tiendas que son líneas abiertas, líneas de crédito abiertas, que lo único que van a hacer es usarlas en esas tiendas. No las pueden usar en ningún otro lado. Entonces, cuando van con el prestamista hipotecario y ven todas esas líneas de crédito abiertas, dicen, no las uso. Pero ¿quién te dice a ti que una mañana tú no te tomaste demasiado café y ahora te vas a ir de compras? Y maximizaste todo eso. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cómo manejas esas tarjetas de crédito y dónde aplicas. Entonces, yo recomiendo que puedan, que si van a abrir, y hay muchas tarjetas que te dan los rewards, los puntos, que te dan cashback, que te dan dinero en efectivo, que te, de alguna otra manera, te apremian. Te apremian por usarla, les digo yo, es un premio que por usarla. Entonces, y fíjense también mucho en los intereses que están pagando en las tarjetas. Porque les dan al principio, pueden ser cero, les pueden decir es un 19, 23%, lo que sea, pero cuando es arriba del 25%, el interés sube. Y fíjense también en eso. Eso es súper importante. Y sí, para todos, porque aquí, obviamente, en Estados Unidos es fácil uno entrar en miles de deudas y mis tarjetas. Y en todo lado te preguntan, ¿quieres abrir la tarjeta? ¿quieres abrir la tarjeta? Y es muy fácil decir sí, 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 porque te vas a ganar, no sé, 20 dólares o cualquier cosa. Pero, como tú dices, es súper importante porque tener muchas, muchas líneas de crédito abierta no va a ser. No es bueno, no es bueno, no es bueno, entonces. Es perjudicial. Sí. Entonces, siempre. Hasta cierto punto, ¿es algún número de tarjetas que tú digas, ya después de tantas, no es lo más recomendable? Siempre recomiendo tres. O sea, tres recomendables. Tres recomendables. Más de eso, o sea, hay gente que les encanta, que les gusta abrir mucho, respeto yo eso, pero yo siempre digo, sean inteligentes con su dinero, manéjenlo bien. Bien, acuérdense que esto es algo que nosotros estamos, estamos excavando el agujero, entonces, si entre más tarjetas tenemos intereses, estamos más profundos excavando, entonces, después nos llega hasta acá y es cuando nos metemos en problemas, cuando estamos ya con el agujero, como dicen, ya me llegó hasta acá la tierrita, entonces tiene uno que ver. ¿Cómo entré aquí? Yo sé que muchas veces nos gusta salir, gastar, pero ojo, siéntense, hagan su presupuesto familiar, porque eso es bien importante. Les aseguro que la mayoría de ustedes ni siquiera están previstos y que tienen familia, y vamos a ahorrar para el colegio de la niña o del niño. Vamos a empezar a invertir, porque los niños aquí, si no pagan las colegiaturas, son caras, y si no tienen becas, se queda sin escuela. Entonces, muchas veces para los préstamos estudiantiles, la mayoría tiene que firmar el papá como aval, ¿ok? Y si el papá no tiene buen crédito, ¿qué es lo que va a pasar? No le van a aprobar eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y empezar. Hay muchos, muchas bancos, los bancos que tienen cuentas estudiantiles, que puedes empezar a ahorrar, para empezar a separar para tus niños. O sea, vamos a ver el futuro de nuestros hijos. Recuérdense, somos responsables de enseñarles buenos hábitos. Y uno de ellos es el ahorro y el manejar ese dinero con inteligencia. Porque nosotros, cuando tenemos el poder de decidir, te cambia el mundo. Porque no van a decidir por ti, tú vas a decidir por ellos. Cuando tú tienes un mal crédito, cuando no puedes pagar, entras tú, por ejemplo, necesitas un carro, vas a una agencia de carros, ¿y cómo entras? Todo como perrito, les digo yo, perrito regañado, o sea, todo tímido, todo, que no sabes ni qué te sientas y por lo que me den, sale el señor manejando un Volkswagen, pero está pagando por un Mercedes Benz. Porque, claro, todo al interés. Sí, por el interés. En cambio, cuando tú tienes un buen crédito, ¿cómo entras tú al dealer? Ok, aquí estoy yo, quiero este carro y este carro, ¿sí me explico? Sí. Voy a ver esto, voy aquí, ¿cuáles son los beneficios? Yo tengo buen crédito, si usted no me da a mí un buen interés, me voy a otro dealer. Correcto. Me voy a otra agencia de carros donde yo sé que me van a tratar bien, donde yo sé, otro punto, por favor, conozcan su crédito antes de ir a comprar su carro, ok, y si pueden pedir el préstamo antes, por ejemplo, hay muchos credit unions que prestan el monto, sí, el monto del carro, entonces tú ya sabes cuál es tu carro, ya sabes cuánto es lo que tú quieres gastar, ya vienes con ese préstamo, porque muchas veces vas a la agencia de carro y los que van a ser las personas que están ahí, como trabajan con tantos bancos, lo que ellos hacen es a ver quién paga más. Y ahí es no quién te da mejor interés a ti como consumidor, es quién les va a pagar a ellos mejor, porque de ahí es donde pagan al vendedor, de donde sacan el dinero, entonces ellos van a mandar a varios bancos y les digo, hemos visto 7, 10, 12, 15, entonces vas a una agencia de carros y pum, se te viene el crédito abajo, entonces tienes que cuidar mucho y saber que busca el modelo, lo que tú quieres, entonces vas, ves el carro que te enamoró, haz la solicitud y dile a la persona, este es mi score crediticio, cuál es el banco que está pagando mejores intereses por esto y mándelo ahí, no más de tres bancos. Sí, no, y es súper importante lo que tú dices, porque en todo, ¿no? En carros, casas, en todo lo que ustedes quieran comprar, es importante tener ese puntaje, porque van a recibir los mejores beneficios y no tener miedo de hay que sentarse a hacer un presupuesto, ok, este mes me puedo gastar máximo esto, tengo dos tarjetas y voy a colocar ese monto máximo en esas tarjetas y si ya no tengo más, no me voy a exceder, porque es muy fácil aquí tú te pagar un pago mínimo mensual y vas acumulando y acumulando deudas y como tú dices, las opciones realmente empiezan a hacerse más pequeñitas y es frustrante, estresante no tener el control de tus finanzas, y sabes otra cosa, cuando tú estás pagando nada más el mínimo, nunca acabas de pagar esa tarjeta, porque se acumulan los intereses y entonces estás ahogándote y ya cuando acuerdas es cuando la gente empieza en problemas, problemas o cuando vives de cheque a cheque, ok, y que te atrasaste y es que ahora no di, es por eso que les digo, si no lo tienen, no lo gasten, yo sé que muchas veces que el compadre le está invitando la cerveza, y usted cómo le va a decir que no, yo les disparo a todos compadres, y yo voy a pagar, hay cosas que muchas veces se requiere sacrificios, pero quieren vivir mejor, tienen que empezar mejor, tienen que cuidarse mejor, y eso les digo es en todo, o sea, si no tienen para, si quieren salir fuera, búsquense los restaurantes que tengan promociones, que los niños coman gratis, que porque hay muchos restaurantes, que los martes los niños comen gratis, entonces busquen cosas que realmente no tengan que estar en competencia con el vecino, no, ah, que compro ahora, yo voy a, no, cuiden su dinero, cuiden su dinero porque es el presente y es el futuro, y digo el presente, si ustedes en este momento quieren comprar casa, que es lo que tienen que cuidar, tienen que sentarse y hacer un presente, yo siempre lo que hago con los clientes, traigo a los niños, a que se sienten si es una familia, y les digo, mis hijos, estos meses no vamos a salir afuera a comer, ¿por qué? porque usted quiere su propia recámara, usted quiere su propia casita, y a veces los niños son, no mami, no podemos ir fuera, acuérdate lo que dijo la señora, entonces hacerlo de una manera de que ustedes preparen sándwich, váyanse a comer a un parque, un picnic, ahí están comiendo fuera, pero se están ahorrando, que quieren ir al cine, pero el cine es caro, o sea, ya cuando es la familia y todo el mundo, y las papitas, las palomitas, el refresco, renten películas, pongan cobijas en su suelo, en el piso y disfruten, o sea, cobijas, o sea, traten de hacer eventos que sean diferentes, que los niños disfruten y a la misma vez les está ahorrando el dinero, o sea, tienen que tener sus objetivos y sus metas bien, ya con las metas y los objetivos, ya tú más fácil llegas a donde quieres llegar, así es, entonces todo es sacrificio, cuéntanos también, bueno, yo sé que ya nos diste muchos tips y todo, digamos para esas personas que, no sé si tienes algún otro tip adicional para que las personas mejoren su crédito, o si ya la persona de pronto tiene un mal crédito, en qué momento debería ya decir, ok Claudia, ayúdame, porque no sé, tú más o menos es un puntaje de crédito, donde tú digas, después de este puntaje de crédito deberían buscar una reparación, y bueno, no sé si tienes otros tips que tú puedas darles a ellos para seguir trabajando en su crédito y mejorarlo. Una de las cosas que nosotros les decimos a nuestros clientes, y cuando se sientan con nosotros se les dice, lo que nosotros hacemos por ustedes, ustedes lo pueden hacer, pero es como el mecánico, ustedes pueden cambiar el aceite, hay que saber cómo, entonces muchas veces, y hemos tenido clientes que les decimos, esto es nuestro costo, por ejemplo, ha tenido tarjetas, colecciones, bastante colecciones, les decimos, esto es lo que les sale, no, yo mejor voy y lo pago yo solo, me va a salir de, imagínese, tengo que pagarle a usted y tengo que pagarle a la persona, a las colecciones, y a los tres, cuatro meses, cinco meses, regresa porque siguen esas colecciones en su crédito. Quiere decir que, y nos quitan el poder de decir, ok, la negociación, te pago y en las negociaciones que hacemos siempre pedimos un descuento para el cliente, que es los intereses y los fees que les han cobrado, que te digo, conociendo las leyes federales y estatales que protegen al consumidor, a nosotros nos da eso de ventaja. Entonces hacemos la negociación y aparte les hacemos que nos firmen un documento, que no van a revender la cuenta, porque muchas veces la revenden, la cuenta, que es la misma, pero va y la revenden a otra compañía, entonces les vuelve a parecer como nueva, entonces nosotros paramos que la vuelvan a revender y que la remuevan del crédito. Ok. Trabajamos para removerlo del crédito. Entonces hay muchas cosas que ustedes pueden hacer solitos, pero hay muchas cosas que, como le dije una vez a una clienta, a mí no tenía solamente un pago tarde y le digo, hable al banco, dígale que usted siempre ha pagado a tiempo, que lo haga por cortesía esta vez que le remuevan el pago tarde. Y lo hicieron y después me llama y gracias que, le digo, hay cosas que cuando el cliente lo puede hacer solito, les decimos, se han sentado con nosotros, usted lo que tiene que hacer es pagar esto, pagar esto, hacer esto y lo puede hacer, sí, si no, no, yo prefiero pagarles a ustedes, pero siempre se les va a hablar con la verdad, porque siempre hay cosas, en el Federal Trade Commission ustedes pueden encontrar muchísimos tips, cartas que pueden mandar a las, a las compañías, o sea, es el conocimiento, como les digo, ahí los van a guiar, una compañía de restauración de crédito, no puede garantizar tiempo, ni de, ni resultados, si una compañía de reparación de crédito, te está garantizando tiempo y resultados, ojo, cuidado, y no lo digo yo, lo dice, lo dice el pueblo, no, no lo digo yo, lo dice el Federal Trade Commission, que es una compañía, este sí, es una institución gubernamental, que protege al consumidor, y ahí le digo, cuidado con esas compañías, porque nosotros como compañía, no podemos garantizar tiempo ni resultados, eso es algo que, porque son, son gestiones que están fuera de nuestras manos, de fuera de la empresa, que no sabemos cuándo, cuándo van a recibir el documento, quién lo está contestando, cuál es la circunstancia, la situación, entonces te digo, sí, por ley tienen 30 días, para contestar, pero cuántas, cuántas veces se han roto esas leyes, y tenemos que ir hasta demandas muchas veces, entonces te digo, eso son cosas que no podemos garantizar, lo que sí garantizamos, es que no vamos a dejar de trabajar, hasta ayudar al cliente, a lograr esa meta de comprar su casa. O sea, normalmente tú igual haces una asesoría con el cliente, le miras su file, y ya básicamente puede que le des unos tips de, bueno, puede hacer esto, esto, o simplemente ya si depende del caso, ya tú tomas el caso, y ya si colecciones, como tú me decías, hay algunas colecciones que no se tienen que pagar, y bueno, hay muchas cosas que obviamente, tú por tu experiencia, ya vas a saber cómo manejarlas, pero. Y el estatus del límite también, hay muchas de las cuentas, y todo eso que tienen estatus del límite, ok, que vemos nosotros, y solamente, y no nada más, cuando un cliente está con nosotros, les damos una asesoría, y una educación financiera, y de crédito, porque no los queremos volver a ver de regreso, por la misma situación, de que han otra vez, hecho el mismo error, queremos educarlos, como te decía, para romper ese ciclo, para que puedan educar a otras personas, y ayudar, ¿por qué? Porque cuando todo mundo se ayuda, y vive mejor, nos, nos, nos afecta todo, ¿sí? Cuando hay una persona negativa, ¿qué es lo que pone en el ambiente? Sí, negatividad. Negatividad, o sea, llegas a un lugar, y llega, y está negativa la persona, y pone a todo en mal humor, y todo, o al contrario, cuando hay una persona positiva, que llega cantando, y haciendo un cafecito, que te alegra el espíritu, te alegra, entonces yo digo, si todos ponemos un granito, de arena positivo, vamos a tener un mejor mundo, y eso es para todos, entonces te digo, cuando ha habido clientes que vienen, que pueden hacer las cosas ellos mismos, les guiamos, hágalo usted mismo, o sea, aquí está, y cuando no, les decimos, pero durante todo el proceso, se les educa, para que no vuelvan a cometer los mismos errores, sí, perdón, adelante, no, que digo que también, todos esos tips, que tú nos has dado, y más allá de hablar solo de crédito, y todo eso, es como tú dices, de la familia, de cómo organizarnos, de tener en cuenta, toda la parte financiera, de ser cuidadosos, porque todo es un conjunto de cosas, no solo vamos a venir aquí, ah bueno, reparen su crédito, es como, cómo te educas financieramente, para no volver a pasar por esas cosas, entonces realmente, que sí, que se nota tu pasión, y todos esos consejos, que realmente de corazón, que pueden de verdad ayudar a todas las familias, para entrar en esa mentalidad, que es lo principal, mentalidad de ser positivos, de saber que sí se puede organizarse, y de educarse, que es lo que tratamos de hacer aquí, para todos. Y una de las cosas, que mucha gente piensa, no, es que yo ya no voy a poder comprar caso, no, quizás en ese momento no, Johanna, pero déjanos, es un equipo, cuando trabajamos, es el equipo, es el prestamista hipotecario, la realtor, nosotros, es un equipo, y ellos, entonces, es un equipo, y mientras tengas tú un buen equipo, como mucha gente, no quiere pagar a un realtor, y yo les digo, ustedes no irían a corte, sin, sin, sin abogado, le digo, ¿quién va a abogar por usted su realtor? ¿No ven el trabajo, que ustedes hacen, tras bambalinas, y cómo protegen, los intereses del cliente, que muchos de ellos, ni saben que, ellos no son los que van a pagar su comisión, sino es la persona, que va a vender la casa. Correcto. No, no es la persona que está. Es un servicio gratuito, para, para las compradores. Entonces, ¿por qué no buscarlo? Entonces, te digo, el hecho de, de educar a las personas, porque el educarlos, cuando tú puedes dar un, un, una educación financiera, no vas a cometer los mismos errores, ¿y qué es lo que va a pasar? Vas a educar a tus hijos, y tus hijos van a tener ese poder, de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, mi hijo, a los 23 años, él compró su primer casa. Ahorita, ya tiene cuatro casas, que están, él los tiene de inversiones. Entonces, y no lo digo yo, para presumirlo, digo, cuando tú les empiezas a enseñar, desde pequeños, él, le empezamos a enseñar a ahorrar, teníamos los cuatro sobrecitos, entonces, y uno era el dinero para gastar, y él no llevaba su tarjeta de crédito, sino se llevaba en efectivo, y cuando se le terminaba, ese era el dinero, y ya no volvía a usar nada. O sea, fue una disciplina, y es lo que necesitamos, disciplina. Otra cosa, mucha gente con ITIN, los números que les da el IRS, para declarar sus impuestos, son los mismos números, los mismos dígitos que tiene el seguro social. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo van a usar también para abrir, para hacer crédito. Para hacer crédito. Entonces, si ustedes tienen un ITIN, y les han dado su seguro social, ese buen crédito que han hecho, se los podemos pasar al número del seguro social. Eso es una pregunta que nos hacen mucho las personas, que llegaron con ITIN, pero después ya pueden arreglar su situación aquí, y tienen su seguro social. Entonces, pueden básicamente usar ese historial en su seguro social. Claro que sí, se los pasa, se los trae. Y hay gente que me dice, nomás pásenme las cuentas nuevas. Ahí sí que no, si tiene cuentas malas, también sé, porque empieza, o sea, la hoja de vida, toda. Los burós de crédito, son instituciones privadas, y ellos trabajan para los bancos. No sabían esto. Ellos trabajan para los bancos, porque ellos, ¿saben cómo hacen su dinero? Porque los bancos les pagan por lead, los bancos les pagan, o sea, ellos trabajan para el cliente, que son los bancos. Si tú te das, por ejemplo, y no estoy hablando, Credit Karma, que es gratis. Gratis, y yo te voy a decir una cosa, cuidado con Credit Karma, porque primero da dos, y este, por ahí han pasado, que los han hackeado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quieren saber ellos, su score crediticio, para vender eso a los bancos. Porque, es por eso que ellos reciben, ah, está preaprobado, con, porque compran ellos, esos leads, que dicen, hey, necesito, 200, 200 leads, que sean, de, de, masculinos, que sean de 35, que sean de 35 años, que el score crediticio sea de 680, y se los mandan eso, entonces, es como ahí recibes tú las ofertas, no es que el banco sea mágico, que haga magia, y que sepa, no, es que trabajan para eso, entonces, los burós, trabajan para los bancos. Entonces, ¿qué les conviene a los, a los burós? Que tengas más crédito, porque te van a cobrar más intereses. Entonces, tenemos nosotros, y es un, y les digo, es ponerse los guantes de boxeo, para, para trabajar con los burós de crédito, porque muchas veces, te dan largas, porque quieren mantener ese mal crédito. Ya, tienes, por eso, ser persistente, y tener ahí, la persona estaría, sí, entonces, es el conocer, es el conocer el crédito, es como manejarlo, y, usarlo a tu favor, porque si sabes el sistema, si sabes el algoritmo, olvídate, tú vas a entrar, como si fueras el dueño, porque aquí, lo que te abre puertas, o te cierra puertas, es tu crédito. Correcto, sí. Tu crédito, es el que te abre, o te cierra puertas. 100%. Esa es la llave, entonces, a cuidarla, y acuérdense que la llave, tiene tres cientitos, siempre les he dicho, que es Experian, TransUnion, y Equifax. Y noto, y sabes por qué, los burós de crédito, no son los mismos puntajes, en los tres, sabías tú por qué, ahora esa pregunta. Sé porque algunas compañías, dependiendo, reportan a ciertos burós, entonces puede que esa compañía, no reporte sino a uno de los burós, o al otro, y los bancos, lo que quieren es mirar los tres, y muchos, yo sé que Chase, o Wells Fargo, a veces te reportan, solo un buró, o dos burós, entonces tú realmente, no sabes exactamente, cuál es tu crédito, hasta que vas a un banco, y te corre bien el crédito, porque van a mirar los tres burós. Sí, estás en lo correcto, todos los acreedores, reportan a los tres burós de crédito, es la discrepancia, por eso es la discrepancia, entonces, la mayoría, cuando abren una tarjeta, pregunten, y ustedes reportan, a los tres burós de crédito, nos ha pasado, con una persona, que fue a una agencia de carros, chiquita, y nada más, declaraba, sí, declaramos a los burós de crédito, viene con nosotros, y ese eran 700, y los demás 400, y, ¿por qué? Porque nada más reportaba, un buró de crédito, entonces, tenemos que trabajar, las tres patitas, los tres burós de crédito, para que tenga, un score crediticio fuerte, entonces, lo primero que tienen que preguntar, es, ¿ustedes reportan, a los tres burós de crédito? Para que sepan ellos, que se va a reportar, a los tres burós de crédito, eso es un súper tip, bueno amigos, obviamente, yo creo que nos toca hacer part two, parte dos, porque acá hay mucho que conversar, y tú con todo ese conocimiento, pues ya la verdad que, muchas de las preguntas que teníamos, no las has aclarado, y excelente información, y la parte financiera, de verdad que, muy, muy valiosa, entonces, seguro haremos parte dos, si tú estás disponible, porque hay más preguntas, pero no queremos hacer tan, tan largo esto, pero bueno Claudia, muchas gracias, vamos a dejar tu información, cuál es la mejor manera de contactarte, si ellos quieren, el número de teléfono, de tu compañía, y de tu equipo, el equipo, el teléfono de mi compañía, es que es Américas Vez, y todos los, los empleados de nosotros, o todos mis equipos de trabajo, es bilingüe, y el teléfono es, 713-900-7743, y recuerden, que no solo restauramos crédito, restauramos vidas, no, me encanta eso, y vamos a dejar toda la información, aquí de Claudia, también para cualquier consulta, que tengan contigo, y con tu equipo, y bueno, muchas, muchas gracias nuevamente, por estar aquí con nosotros, y ya te veremos prontamente, gracias, muchísimas gracias, por la invitación, y brindemos, por las personas que vienen, así es, para hacer ese sueño realidad, bueno amigos, muchas gracias, por su tiempo, por su atención, ya saben, suscríbanse, denos un like, si les gustó este video, compártanlo con alguien, que lo necesita, y bueno, nos vemos en el próximo video, bye.